Yo no sabía ese dicho, yo creía que... Bueno, qué sé yo, ya yo no sé. Buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes, doctora. Irving, tú eres el demandante de este caso. Así es, doctora. Me explicas, por favor, quién es Priscila, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Doctora, desgraciadamente, esta persona que va aquí es mi esposa y yo vengo a exigirle a ella, primero que nada, exijo el divorcio, exijo que aloje mi casa, que se vaya, no la quiero más cerca de mí. Ok. Y exijo la cantidad de 60 mil dólares, exijo que me pague esa cantidad de dinero, doctora. Esta persona que va aquí es una farsante, es la persona más peor que he conocido. De verdad, doctora, estoy decepcionado. Esta persona que vive aquí es mi esposa. Llevamos tres años casados. Yo y ella queríamos formar una familia y lamentablemente yo tuve un problema de salud y no se podía embarazar, queríamos tener una familia. Entonces, optamos por hacer la inseminación artificial. Yo puse todos mis ahorros, 60 mil dólares. Estuvimos tratando varias veces. A la tercera vez, doctora, finalmente ella logró quedar embarazada. Pero lo peor de todo, doctora, es que todo ese tiempo ella me hizo creer que ese era mi hijo, doctora. Y no. Resultó que ese hijo que ya estaba, que tanto esperamos por todo ese tiempo, doctora, no era mi hijo. Así que yo estoy indignado, doctora. Yo soy cantante. Espera, ¿qué tú me estás diciendo? Que durante el periodo de inseminación artificial que estaban pasando el tratamiento ustedes, ella estaba teniendo relaciones íntimas con otras personas y se embaraza de esa persona. Así es, doctora. O sea que hay un bebé en el matrimonio. Así es. Nacido dentro del matrimonio. Correcto. ¿Qué tiempo tiene la criatura? Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Varón o hembra? Varón. Ok. ¿Cómo te enteras tú de que este no es tu niño biológico? Doctora, yo me dedico, yo soy cantante de regional mexicano. Ok. En uno de mis conciertos que yo estaba, estaba en México. En eso voy a mi camerino. Me encuentro con esta nota donde me dicen que todo ese tiempo ha sido un... que ha estado burlando de mí, que ha estado con otros hombres. ¿Y qué hiciste? Pues la verdad yo no le comenté nada a ella. Lo que yo hice, doctora, fue hacer una prueba de ADN con el niño. Una prueba de saliva. ¿Tiene ahí la prueba? Aquí tengo las pruebas, doctora. Déjame ver los resultados. Y tengo los recibos de todo lo que yo gasté en inseminación artificial. Entonces, doctora, pues estoy muy consternado, no sé qué hacer. La verdad yo la quiero lejos a ella y a ese niño, porque ese niño no es mi hijo. Cero por ciento de probabilidad de paternidad. Pero lo peor del caso, doctora, es que esta cínica lo aceptó. O ella aceptó de que no es mi hijo, doctora, la verdad estoy... ¿Cómo tú conociste a esta mujer? ¿Cómo la conociste? Yo la conocí a través de una red social. Yo fui y la conocí a México. Ah, porque ella es de México. Ella es de México, doctora. ¿Y ella era como un fan tú y yo una...? Sí, ella siempre me seguía, me mandaba mensajes. Entonces, no sé, opté por ir a conocerla. Nos empezamos a conocer por las redes sociales. Ella juró que estaba enamorada de mí, que quería estar conmigo. Entonces, pues yo, la verdad, caí. Me enamoré de ella. La verdad, di todo por ella. La traje para este país. Y también quiero que me ayude porque quiero cancelar el proceso local. Ya no quiero... Ah, porque ella no tenía papeles. Fuiste tú el que le estabas dando los papeles. Entonces, tú quieres cancelar también el proceso. Así es. ¿Consideras que todo ha sido un fraude? Todo ha sido un fraude, doctora. Yo nunca había caído en algo como esto, pero me dejé llevar. Yo hablaba con ella todos los días. Nos veíamos por videollamadas. En uno de mis conciertos que yo tuve en México, es donde la conocí. Nos vimos finalmente. Finalmente, resultó todo ser un fraude. Esta solo quería tomar ventaja de mí para que yo la arreglara, para venir a este país. Y fue en vano, doctora, gastar tanto dinero porque incluso ella estaba tomando hormonas y ella juraba que se tomaba el tratamiento, que estaba haciendo todo lo correcto, pero siempre ponía pretextos. Entonces, no sé, doctora, la verdad, necesito que me ayude. ¿Y tú sabes lo que me da? Me parece, ante todo, que te está doliendo mucho. Porque me parece que te enamoraste de ella. La verdad, yo di todo por ella, doctora. Te enamoraste por ella. Yo estuve esperando con ansias ese bebé. Yo compré mi casa. Yo la traje a este país. Metí los papeles. Di todo. Dejé mi carrera a un lado. De hecho, estuve retirada un tiempo por mi carrera artística, por ella, para estar al pendiente. Y ella se molestaba, doctora. Cuando yo tenía que salir a trabajar, ella se molestaba. Y es una de las excusas que ella tiene, que dice que porque yo no le daba atención, que porque nunca estaba con ella. Y es por eso que yo puedo estar de... Tú sabes que es la verdad. Es una descarada. Eso es un descaro de parte de ella. Es un descaro, doctora. Ok. Bueno. Estoy molesto. ¿Cómo respondes, Priscila? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Mire, él a mí me trajo con engaños. ¿Por qué? Porque él a mí me prometió, él a mí me dijo cuando nos conocimos en México, ¿sabes qué? Hay que conocernos, hay que ver cómo van las cosas. Sí, efectivamente, seguimos hablando, seguimos conociéndonos más. Y él me dijo, yo estoy enamorada de ti, yo te voy a traer acá. Yo te voy a traer acá y yo te voy a arreglar, tú no tienes que trabajar, tú no tienes que hacer nada. Estoy de acuerdo en que, sí, él se tenía que ir para traer el pan a la casa, pero todo el procedimiento lo pasé yo sola. ¿Qué procedimiento? El de la inseminación, doctora. ¿Usted sabe lo que es? ¿Y eso qué tiene que ver? Para que tú me digas a mí, que te da derecho a irte a acostar con otros hombres. ¿Y de qué sirvió? Yo me sentía sola. No sirvió para nada, te acusaste con alguien más. ¿Y por qué no te buscaste una amiga? Es una descarada, doctora. No sé, una mentora, no sé, un sacerdote. Doctora, el pasar por, no sé si usted alguna vez ha pasado por un procedimiento así. No, ni tengo que pasarlo tampoco. Mire, yo lo pasé y era muy difícil estarte metiendo tanto medicamento. Yo me descontrolé. ¿Y de qué sirvió? Y yo traté de buscar amor, traté de buscar el refugio en otra persona. Lamentablemente no fue. Ok, espérate. ¿Verdad que tu nivel de cinismo es? Es una cínica descarada, doctora. De los más altos que yo he visto en mi vida con esa carita de Inocente. Mosquita muerta. ¿Cómo cree, doctora, que yo me siento? Usted debe entenderme, doctora. No, yo no tengo por qué entenderte para nada. Además, te entiendo perfectamente. Eres una cínica, calculadora, manipuladora. Bueno, ¿y quién es el padre de tu hijo? Dice que no sabe, pero... ¿Pero con cuántos te acostaste? Fue un hombre, fue solamente un hombre. ¿Y con cuántos hombres te acostaste? ¿Cómo no sabes quién fue? ¿Con cuántos te acostaste? El ADN fue negativo. Fue uno, doctora. ¿Y no sabes quién es esa persona? ¿No le agarraste ni nombre, ni apellido? Sinceramente, yo estaba en un bar tomándome unos tragos. Y un extraño te vino bien. Y terminó bien. Se me descaraba. Te vino bien el extraño. Uy, Dios mío. Qué maravilla de muchacho. Oye, le sacaste la ropa sin jugar el billete. Yo reconozco, doctora. De María Purísima. Voy a hacer un corto receso a la vuelta. Producción tiene un testigo en este caso. ¿Ustedes tienen testigos también? Así es, doctora. Perfecto. Regresamos enseguida. Hay un refrán que dice, Libre me Dios del agua mansa, que de la brava me libro yo. Y nuestro demandante Irving está enfrentándose a una situación muy parecida. Irving es un chico mexicano que vive en Kansas City. Es ciudadano americano, residente de Estados Unidos y es cantante de música regional mexicana. En sus redes sociales comenzó a recibir mensajes de esta chica tan linda, que parece que no mata una mosquita, parece angelical, seduciéndolo, diciéndole que lo admiraba, que lo quería, que lo que se yo. Y él cayó, cayó, pasa. Hay fanes que de verdad son tan insistentes y te dicen cosas tan preciosas y habilidosos que cualquiera se las cree. En un concierto que dio en México, allá la conoce, le pareció muy linda y comenzaron a tener una relación. Él se enamora de ella, se casa con ella, la trae a vivir a Estados Unidos, comienza el proceso migratorio para darle sus papeles, residencia y comienzan a intentar tener una familia. Ahí él se da cuenta que por un problema de salud, estaba teniendo problemas embarazándola, van a ver a un médico y deciden hacer inseminación artificial con el semen de él, naturalmente, y ella. Y este hombre se gasta sus ahorros de 60 mil dólares, que ahí me ha dado prueba. Hicieron varios intentos, no quedaba embarazada, al tercer intento, queda embarazada. Tiene su embarazo, pare a un varoncito que ahora tiene cuatro meses de edad. Un día en un concierto, él llega a su camerino y ahí se encuentra una nota anónima, donde alguien le dice, mira, abre bien los ojos, tu mujer no es lo que parece, te ha estado engañando y ese bebé no es tuyo. Él se queda callado, regresa a Kansas City y le hace una prueba de ADN a la criatura, cuyos resultados son que él no es el padre biológico de ese bebecito. Él exige el divorcio, que ella desaloje la casa inmediatamente, que le devuelva los 60 mil dólares que él gastó en el intento de la inseminación artificial. Y además él quiere parar el proceso migratorio, porque considera y siente que esto ha sido un total fraude. ¿La casa la compraste antes del matrimonio? En el matrimonio, doctora. ¿Durante el matrimonio? Así es, justamente cuatro meses antes de que diera luz el supuestamente hijo. Ay, tú estabas tan enamorado, hijito, que estabas pero ciego, pero ciego. Ok, ¿qué responde ella? Primero... No, ya tú respondiste, hija. Va a volver a repetir la misma tontería. Si él me quiera sacar a mí con un bebé de cuatro meses... ¿Cómo pretendes que voy a seguir? Pero mira qué descarada es. Pero él me va a dar a mí la mitad de todo lo que tenemos. No, yo no puedo dar nada. Porque ese dinero también nosotros lo juntamos. No puede ser justo que yo esté en un hotel, doctora, mientras sigues en la casa. Tú no hiciste nada. Tú lo único que viniste fue a llegarte, a trepar y a tratar de, mira, superarte por encima pasándole por la cabeza a tu marido. Pasemos al testigo de producción, por favor. A ti este hombre no te gustaba. Tú lo que estabas buscando era fama. Mira, doctora... ¡Fama y salir de México! Yo ya no voy a hacer... Es lo que tú querías. Nada, él me va a dar a mí la mitad. ¡Fama y salir de México! Yo no puedo ir, doctora. Yo no tengo por qué estar aquí soportando este tipo de cosas. Pepe, 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 pepe. No la debe ir, doctora. No, no, no. No, 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 ella no se puede ir, doctora Polo. No, 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 tú no te puedes ir a ningún sitio. Es una mentirosa, es una estafadora. Pero ¿quién eres tú que ella se ha puesto tan nerviosa? A ver, explícame. Discúlpeme, yo le voy a contar lo que esta mujer me hizo a mí para que usted pueda entender por qué este hombre la está demandando también. ¿Quién eres tú? Yo soy Lorena, doctora Polo. Yo soy Lorena. Y cuando yo conocí a esta mujer que usted está viendo aquí, yo estaba pasando por un momento muy difícil, doctora. Yo acababa de perder mi bebé. Sí, de que estás hablando tú, yo ni siquiera te conozco. Esta mujer me contactó, me revivió la esperanza de ser madre, doctora. El cuento que a mí me echó ella, que ella llegó a este país con la ayuda de no sé quién, que a ella la violaron y que estaba ahorita embarazada y que ella no quería ese bebé porque era el resultado de esa violación, doctora. Yo dije, bueno, es una oportunidad que tengo para... ¿Pero quién eres tú? Tú, ¿ya no te acuerdas de mí? Yo no te acuerdas del dinero que te disto. A ver, ¿qué tiene ahí en ese cartel? Doctora, yo a ella no la conozco. ¿Qué tienes que decir de eso? Que yo a ella no la conozco. Ella y tú se comunicaban. Sí, nos comunicamos. Yo fui hasta Kansas a conocerla, doctora. Yo volé hasta allá. Teníamos un acuerdo. Yo a ella no la conozco. Yo a ella no la conozco. O sea, tú me estás diciendo que el bebé que ella tuvo con este hombre te lo estaba ofreciendo para que tú lo adoptaras. Doctora, ella tiene que salir a la cárcel. Yo acababa de perder mi bebé y yo dije, no está bien. Es una enferma. Estás loca. Yo fui a conocerla. Me hizo creer que vivía en una casa pobre, humilde, que no tenía nada con qué mantener ese bebé, doctora. Yo todo lo creí porque tal vez tenía mucho dolor en mi corazón. Pensé que esta era la oportunidad para ser mamá nuevamente. De verdad que no te entiendo. Eso fue lo que ella hizo. ¿Y cuánto dinero te estaba pidiendo por el bebé? Ella no me pidió una suma específica. Solamente me dijo que la ayudara financieramente para que fuera un bebé saludable, para que ella pudiera comer bien, tener un embarazo saludable. ¿Y tú le enviaste 3,200 dólares? Doctora, eso fue después porque me llamó. Todo iba bien. Ella me mandaba los ultrasonidos, ella me mandaba fotos cuando iba creciendo la barriguita y todo. Yo estaba muy emocionada. Un día me llamó y me dijo que la iban a deportar, que ese bebé iba a nacer en México, doctora. Yo no podía permitir que eso pasara. Yo ya estaba muy ilusionada, doctora Polo. Yo me fui nuevamente. Hablamos con un abogado y eso me costó. Eso fue lo primero que tenía que darle al abogado para que ella no la deportaran. Yo, eso fue lo que yo hice por ese bebé que pensé que iba a ser mi bebé. Me prometí que después íbamos a hacer papeles legales. ¿De qué estás hablando tú? Yo no tengo ningún dinero. No lo pensé, doctora. Con esa carita de inocente. Así que te violaron. No la conozco. Testigo del demandante, por favor, Roberto. O sea, que ella lo que ha venido aquí es a defraudar al mundo, a la gente. Gente como ella, doctora, es a la que tienen que deportar gente como ella. Sí, estoy de acuerdo. Ahí sí estoy de acuerdo. ¿Esta gente que tú contratas para qué? Yo no contrato a nadie, simplemente. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Juan. Juan, estás apoyando al demandante. Correcto. Dime. Mire, yo estoy aquí porque supuestamente soy el padre biológico de este hijo. ¿Quién eres? No te hagas, por favor. No empieces. Mira, doctora, yo tengo pruebas aquí que yo no soy el padre. No nomás de eso, pero esta mujer a mí me echó mentiras. Yo la apoyaba. Yo a ti no te conozco. ¿De qué estás hablando? Yo le daba dinero porque decía que a su esposo le pegaba, que la maltrataba. Ahora está golpeador. Ella me echó mentiras a mí, doctora. Pero yo tengo pruebas aquí. Mire. ¿Cuáles pruebas? O sea, tú estabas teniendo una relación sexual con ella. Correcto. Y ella te hizo creer que el padre del hijo eras tú. Así es. Y que el marido de ella era un abusador. Correcto. Yo no tengo por qué estar aquí. Yo ahorita me puedo ir. No, no, no. ¿Pero para qué te vas a ir? Yo no conozco a la gente. Yo no conozco a la gente. Correcto, doctora. Y resulta que tú no eres. La evidencia lo hizo. El padre. Y también le diste plata a ella. Los cheques, sí. Él los puede ver usted. Aquí hay uno de 730 dólares. No, doctora. Hay otro de 1.300 dólares. Y otro de 750 dólares. O sea, que le damos 5 mil dólares. Ok. Explotadora es lo que eres. Esto es absurdo, doctora. Pásame al testigo de la demandada. No puedo creer que estoy bien. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Por qué te quieres ir? Porque yo a estas personas no las conozco. Yo no tengo ningún dinero. Pero qué raro que no lo conoce y tiene correo electrónico con ellos. ¿Qué tienes que decir al respecto con todos esos cheques? Cheque que ha recibido de ellos. Aquí en la puerta está una tampa. Voy a hacer un receso a la vuelta. Conversamos contigo. Doctora, espera. Regresamos enseguida. La quiero aquí. Caso cerrado. Irby es un cantante mexicano regional. Es ciudadano americano. Vive aquí en Kansas City. Un día comenzó a recibir a través de las redes sociales mensajes de esta chica que es mexicana, que era su admiradora, que le gustaba. Era un tipo de seducción. En un concierto en México la conoce, le gustó, comenzaron una relación. Él se enamora de ella, se casa, la trae a Estados Unidos, comienza el proceso de inmigración y busca tener familia. Queda embarazada. Ella pare al bebé, un varoncito que ahora tiene cuatro meses. Durante un concierto él llega a su camerino y se encuentra una nota anónima que le dice, Ojo, tu mujer no es lo que parece y tu bebé no es tuyo. Él secretamente le hace una prueba de ADN a la criatura y verifica que no es su hijo biológico. Ahora quiere el divorcio, que ella se vaya de la casa y parar el proceso migratorio. Entonces, ahora tenemos aquí a, ¿cómo te llamas? Juan Augusto. Y Juan Augusto viene a apoyarla a ella. Sí. A ver. Yo vengo apoyando a Priscila porque la conozco a través de mi relación con él. Trabajábamos juntos en la banda. Pues a través de eso me hice amigo de Priscila. Por mi amistad con Priscila, él se empieza a molestar conmigo y me saca de la banda. Yo tengo una amistad muy cercana a Priscila y le conté todas las cosas que hace este descarado. ¿Y tú qué tienes que venir a hacer aquí? Que se acuesta hasta con hombres incluyéndome a mí. Sí, tú lo tienes que estar haciendo aquí. Y este matrimonio es el tiempo que está irremediable. No, no, él está, él está sentido, doctora, porque yo lo corrí. Cállate, cállate. Él estuvo robándome por mucho tiempo. Cállate la boca que eso no viene al caso. Déjalo que hable. No, 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 no. No tienes nada que estar haciendo aquí. Sí viene al caso. Sí viene al caso. No tienes que estar haciendo nada aquí. Porque si te chocó y se roba, no te pagó. No, no te chocó lo que tú me hiciste. No, no. Yo robaba. Me choco la amistad que te cogió con ella y todas las cosas que le conté a ella que él hace atrás de ella. ¿Y qué ganaste con eso? Bueno, ella es una mierda cercana y le dije incluso, como ese matrimonio no sirve ya, sepárate de él y si quieres continuar en este país, para tú seguir aquí, tienes que buscarte por lo menos 15 mil dólares y te arreglas con otra persona. O sea, que tú eres el chismoso malaconsejante de todo el mundo acá. No, él es la misma. Y el herido, aparte de todo, porque te echaron de la bala. Es el único que tiene esa atención. Tu testimonio para mí es porquería. No lo toques. Doctor, eso es a lo que voy. Nunca puedo tener una. Entiendanme, doctora. Eso se llama agresividad. No sé cómo puede ser. Esa es la violencia doméstica. Ya, tiene otro tanto más. Doctora, que no a mí me vote con un bebé. Perfecto. Un bebé que no es de él, que tú la engañaste, que ha tratado de vender, que le ha sacado placa a todo el mundo. Mira qué descarada es. Dile a la doctora Lisset Sierra que pase. Y a la doctora Carolina Maldonado. Eso es el médico y yo no pienso darte un dólar más. Lárgate de mi casa. Estás loco. No, no, no. Sí, cómo no. Tú aquí te vas a anotar, te vas a alargar, te vas a ir a México. Es lo que tú eres. No vas a estar ya. Maldita vividora. Doctora Maldonado, durante un proceso de inseminación artificial, esta mujer estaba teniendo sexo con otros hombres, ¿verdad? Maldita prostituta. ¿Se pudo haber embarazado de más de uno? Bueno, tuvo una sola criatura. Sí, tú y yo sé. Estoy hablando especulando a ver. Si hubiese tenido más de una criatura, totalmente hubiese podido ser, porque normalmente el proceso conviene poner a la paciente en una droga que se llama Clomy, que obliga a los ovarios a producir más de un huevo al mes cuando ovulan. Por lo tanto, muchas mujeres tienen de dos a tres huevos por mes cada vez que están ovulando. Normalmente la mujer puede estar fértil en un periodo de tres días en ovulación. O sea, si tiene relaciones sexuales con distintos hombres, dependiendo. Yo estaba preguntando, es obvio que ella estaba teniendo relaciones con más de uno, porque vino con este y no es. Así que, y no es de la inseminación. O sea, que tienen que haber unos cuantos por allá afuera que pueden ser los padres potenciales de esa criatura. Ok, perfecto. Ahora, esto me parece a mí un fraude desde el momento que ella le empezó a escribir a este hombre. Como que ella estaba planeándolo todo. Y como ella tiene el físico perfecto, la actitud perfecta para engatusar, engañar. Pero a mí me parece que aquí había todo un plancito hecho. Claro que sí. ¿Pudiéramos declarar que este matrimonio fue un fraude al inicio? Se puede anudar y yo creo que son muy pocos los casos en los cuales se puede desestablecer paternidad. Pero esto sería uno de esos casos que yo creo que las cortes podrían apoyar eso. Porque es un fraude completo, no es el padre biológico. Sabemos que generalmente a las cortes no les gusta hacer eso. Porque no queremos dejar a los niños desamparados. Es que la evidencia en este caso es muy fuerte. Tenemos evidencia de que ella intentó vender al niño. Darles una adopción. Tenemos evidencia que recibió dinero de este hombre con quien estaba teniendo sexo prematrimonial y haciéndole creer que era él el padre que resultó no ser pero que le pagó más de 5 mil dólares en manutención. Antes del nacimiento de la criatura. Yo creo que hay tantas acciones fraudulentas que es obvio que el matrimonio inicial tiene que haber sido un fraude. Por eso este es el caso perfecto, especial donde yo creo que cualquier juez como usted puede desestablecer la paternidad totalmente. Y con efectos de inmigración, él es el peticionario. Él puede perfectamente escribir la inmigración y retirar la petición. Así es, el simple hecho de que él no se presente el día de la entrevista y se abandona el caso. Perfecto. Y yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a declarar este matrimonio fraudulento y lo voy a anular. ¿Pero por qué, doctora? No lo voy a divorciar. Voy a anular el matrimonio. La voy a forzar a ella que busque al padre realmente biológico de esa criatura y revele quién es. Porque algo va a tener que hacer o tendrá que vender el bebito o algo. Anulo el matrimonio. Eso significa que la propiedad que tú compraste es tuya. Que no eres responsable por ese bebito y puedes llamar a inmigración y retirar todo el proceso. No, doctora, eso no es justo. Con respecto a los 60 mil dólares te los concedo. Ella va a tener una deuda de 60 mil dólares pagadera a 500 dólares mensuales porque como ella no tiene trabajo, a menos los que tenga, pero por lo menos pagadero a 500 dólares mensuales hasta que te pague los 60 mil dólares en su totalidad. ¿Hay causa probable para detener a esta mujer de alguna manera por todo el fraude que ha cometido? Claro, doctora. Ha defraudado a varias personas. Aparte de eso, la agresión física. Es una ratera. Es posible. Pues deténgala y vamos a procesarla. He dicho, caso cerrado. Se acordejando con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. La doctora Polo está de regreso en la nueva temporada de caso cerrado que llega más fuerte que nunca. Esta temporada tiene lo que ninguna otra. Hasta el próximo día. ¡Adiós!